La Gomera es la segunda isla más pequeña de las islas canarias Cuenta con una gran personalidad que se ve reflejada en toda su excepción Os contamos cuáles son los sitios que no os podéis perder ¡Buenos días viajeros! Bueno, ya hemos desayunado Por cierto, genial el desayuno del parador Ya sabéis que los paradores siempre utilizan también productos típicos de la zona Y aquí no ha sido menos, así que nos ha gustado mucho Y hoy, bueno, ¿qué os parece el descapotable, eh, Carlos? Esto es una gozada Sí, muy bonito, pero como soy muy blanco me tengo que proteger de este sol maligno Bueno, pero ya te has dado el crema, así que estás bien protegido Bueno, pues hoy nos vamos a ver el Valle del Gran Reis Dicen que aquí se encuentran las mejores playas de toda la Gomera Arena negra mezclada con el azul de sus aguas Es una zona muy turística, así que no vais a tener ningún problema para coger actividades Como por ejemplo alquiler de bicicletas O de hacer también excursiones marítimas Situado en el sureste de la isla Una de las cosas que más impacta llegar a este valle Es la gran cantidad de palmeras que se pueden observar Aquí el lagarto gigante Que está en peligro de extinción Es uno de los habitantes de este parque Y para los más golosos estáis de suerte Aquí podéis probar sus galletas gomeras y la miel de palma Lo podéis encontrar en cualquiera de sus establecimientos El Parque Nacional de Garajona comprende el 10% de la isla Fue declarado Patrimonio de la Humanidad Se caracteriza por ser el principal exponente de la laurisilba canaria Un ecosistema que proviene de la era terciaria Es una muestra de aquellos bosques subtropicales Que estaban en Europa y Norte de África hace varios millones de años Gracias a la niebla y a las temperaturas constantes Hace que ello se haya podido preservar hasta nuestros días Es sin duda alguna el tesoro de la gomera Su color verde tan especial Hace que te traslades a un cuento Donde el protagonista eres tú Se puede acceder al parque sin ningún problema A través de la carretera Lleva ropa y buen calzado Y ya solo te tienes que dejar atrapar Por los sonidos de la naturaleza En su pleno esplendor ¿Sabíais que aún hay gente en la gomera que se comunica por silbidos? Pues sí, es un lenguaje agorigen Que ha sido declarado Patrimonio Cultural por la UNESCO Ahora nos encontramos aquí en el Arroyo de los Cedros Ya veis que esto es ideal para todos aquellos que os gusta el trekking Aquí esto es un paraíso Hay un montón de rutas que además vienen muy bien guiadas Con los kilómetros al destino final Una de las rutas a pie que no os podéis perder Es la que llega hasta la ermita de Nuestra Señora de Luz Atraviesa el Bosque del Cedro Es sin duda alguna una de las rutas con más encanto Y más especial de todo el parque El nombre de Gara Jonay proviene de la leyenda de dos amantes Gara y Jonay Que ante la desaprobación de su amor por parte de sus familias Decidieron tirarse desde el pico más alto de la isla Una historia triste que ha perdurado hasta nuestros días San Sebastián de la Gomera es una ciudad que te hace sentir como en casa Y eso no siempre ocurre Empezamos por su casco histórico Aquí en cada esquina se puede apreciar el paso de Cristóbal Colón Ya que fue el último lugar donde Cristóbal pisó tierra antes de llegar a América Aquí aprovecharon para llenar sus naves de víveres y agua Del siglo XV es la fortificación medieval mejor conservada de toda Canarias La Torre del Conde, si os fijáis, se puede observar las ventanas desde donde se disparaban las flechas En su mercado municipal podemos encontrar los productos típicos gomenos La iglesia de Nuestra Señora de la Insunción es el templo religioso más importante de toda la ciudad Data del siglo XV y fue construido sobre una antigua ermita donde Cristóbal Colón rezó antes de partir a América Aquí tenemos justo detrás el ayuntamiento cerca del puerto y de las playas Ya veis que está todo como muy amante Pues ahora nos encontramos en la playa de San Sebastián de la Gomera Ya vais a ver que es una playa muy tranquila No hay mucha gente así que vamos a disfrutar porque hoy hace un día de bastante calor Hora ya de comer y nos vamos al restaurante Mirador de Abrante Dicen que aquí, bueno que es también el Mirador, que podéis ir aunque no queráis comer Dicen que aquí son las mejores vistas para ver el Teide Eso sí, tenemos que tener suerte y que está el día despejado Desde aquí, si hay buena visibilidad podéis descubrir no solamente las vistas de la Gomera Sino también del Teide en la isla de Tenerife Bueno, el menú incluye a elegir Yo de primero elegí mi sanaría de sol Pero también había tomate aliñado con aguacate De segundo a lumbias son muito o a chipiore Y luego postre de chaza o postre de vicio Y estamos acá, aproveche Pizos espectaculares Nos dirigimos hacia la ermita de la Virgen de Guadalupe La patrona de aquí, donde cada cinco años es trasladada Este año, en el 2018, en octubre, van a ser y aquí la gente se desvive por estas fiestas. El camino hacia llegar a la ermita, ya veis que es impresionante. Vistas alucinantes con acantilados de gran altura. Está situada en la Reserva Natural de Punta Llana. La devoción viene a la Virgen de Guadalupe desde los años del descubrimiento de América y su festividad se celebra los segundos sábados de octubre. La Virgen de Guadalupe Y qué contaros de la gastronomía gomera. Aquí podéis encontrar productos típicos como el almogrote, que sería como forma, es una especie de paté. Las papas arrugadas, el mojo, la miel de palma, el botaje de berros y un largo etc. Valle hermoso, como bien dice su nombre, es un valle y bien hermoso. Podemos encontrar cultivos de plátanos, papas y vides. Recorriendo el valle, no será raro que encontréis oasis de palmeras, de donde se extrae la tradicional miel de palma. Bueno viajeros, aquí acaba ya nuestro viaje. Vamos ya en dirección al aeropuerto de Tenerife. Nos vemos en el próximo vídeo chicos. Chao, chao. 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 Chao.